Durante el primer fin de semana, tras su formal inauguración, el Parque Bicentenario Miraflores atrajo a centenares de vecinos, visitantes nacionales y extranjeros que apreciaron las bondades de la nueva postal de Lima y el Perú para el mundo. Sus 30.400 metros cuadrados constituyen el pulmón verde de la ciudad de cara al mar. El Palacio de las Artes de Miraflores representa la culminación de un proyecto cultural esperado por los miraflorinos. Integra el Palacio Municipal con la Sala Luis Miroquezada Garland. Con cerca de 300 metros lineales de pared y un área de mil metros cuadrados, ofrecerá diversas exposiciones artísticas. Será inaugurado el próximo miércoles 7. El segundo árbol de Navidad de Miraflores, celebrando el nacimiento de Jesús, Hijo de Dios, se encendió en el óvalo Gutiérrez. Con una altura de 16 metros, fue elaborado con dos toneladas de botellas y envases plásticos reciclados. Instalada la Comisión de Transferencia de la Municipalidad de Miraflores para el proceso de entrega a la gestión 2023-2026, las gerencias y equipos técnicos bilaterales continúan desarrollando el trabajo de rigor en el Salón Consistorial de Palacio Municipal. ¡Gracias!